Toda la familia disfrutó de la celebración del Día del Niño, que se desarrolló en el zoológico de Linares Casa Noé Mundo Animal. Un programa inserto en el calendario ofrecido por la Municipalidad de Linares por una iniciativa del alcalde Rolando Rendería y comenzó el sábado 9 con una obra de teatro denominada ¿Por qué el conejo tiene las orejas tan largas? Única función que contó con un marco de público superior a los 700 asistentes. Luego se presentó la película Río 2 en dos funciones y este pasado fin de semana durante dos días y en dos turnos diarios más de 5.000 fueron los niños asistentes a esta actividad. Buena iniciativa de la Municipalidad, felicito a don Rolando Rendería por la iniciativa que tiene y por muchas más, ojalá que venga muchas más para los niños, todo sea por los niños. Además ahora huele los peces acuáticos, bueno aguardarios, todo respiles. ¿Te gusta aquí lo que hay? Sí. ¿Qué más te llamó la atención? Los pumas y los tigres. Aquí pudieron conocer una diversidad de especies exóticas y silvestres. Los más llamativos, según los asistentes, son los leones, el tigre de bengala y la pitón de la india, que mide casi 6 metros y pesa 70 kilos. Si usted desea conocer y disfrutar de este circuito, donde se explica sobre la vida y cuidado de estos animales, puede acudir hasta Casa Noé, ubicada en San Antonio, sector aeródromo y encontrarse con este parque salvaje.